Si te hablan de mí, muchachita Si te hablan de mí en tu presencia Diles que yo soy tu negro santo Diles que yo soy tu negro santo Si soy un feo, un feo que sabe amar Con todo su corazón y te quiere de verdad Si soy un feo, un feo que sabe amar Con todo su corazón y te quiere de verdad Paginikabe nash padua guine Paginikabe ke peti txilu Jindidon danganau patifeuna Jindidon danganau patifeuna Limanano, kafeun garandaji Rudigidu biladjidon, nezatxagan aneli Nangatifeu, kifeu garandaji Rudigidu biladjidon, nezatxagan aneli Paginikabe ke peti txilu Jindidon danganau patifeuna 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 sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad. Gracias por ver el video.